La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Ahora son otras personas las que huyen de los horrores que las guerras crean y debemos acogerles para devolver parte de lo que otros nos dieron El refugio en la vida y la intervención militar en contra Los primeros principios que deben guiar las situaciones o los refugiados Es presentadamente primero que somos una única y gran familia humana Todos una gran familia humana Y en segundo lugar, este principio básico de la declaración universitaria de derechos humanos Tomás, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video